¡Hola! ¿Cómo están? Qué gusto verlos nuevamente aquí en esta sesión de Aprende en Casa 3. Y espero que ya tengan todo su material listo porque ya vamos a comenzar con esta clase de español para cuarto grado, para lo cual nos acompaña la maestra Reina Cruz. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Es un placer estar otra vez con ustedes nuevamente. Saludos allá en casita. Raulito, ¡bienvenido! ¡Hola, María! Muchas gracias. Oye, ¿me puedes ayudar con mi cubrebocas? Por supuesto, déjame te ayudo. ¡Listo! ¡Listo! Ya te lo pongo aquí. Gracias. De nada. Bueno, pues, hola niñas y niños. Les damos la bienvenida a una nueva clase de lengua materna. El día de hoy seguiremos hablando sobre la tradición oral. ¿Se acuerdan de nuestra última clase? ¿Recuerdan lo que estuvimos hablando? Sí, 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 maestra. Estuvimos hablando de la llorona. Y conocimos todas, todas las versiones de la leyenda mexicana. Así es, Raulito. Y fue muy interesante. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de más leyendas. ¿Cierto, maestra? ¿Sí? ¿Sí? No, María. El día de hoy vamos a leer y escribir algunas fábulas. Espero que las niñas y niños en casa pongan mucha atención porque la clase de hoy también va a ser muy interesante y divertida. ¿De fábulas? ¡Guau! Hay que empezar ya, por favor. Ustedes saben qué son las fábulas, ¿verdad? Y me imagino que las niñas y niños que están en sus casas también lo saben. Sí, creo que yo sé muy bien cómo son. Las fábulas es así cuando algo está increíble, así como súper bueno, y entonces dices, ¡está de fábula! No, Raulito. No creo que sea eso. Las fábulas son más bien un tipo de narración. ¿Cierto, maestra? Así es, María. La palabra fábula viene del latín fábula, que se refiere a la acción de hablar o de conversar. En este sentido, la fábula es una narración que nos cuenta algo, pero podemos distinguir a la fábula de otro tipo de composiciones literarias por unas características muy particulares. Las fábulas son breves y sus personajes son animales. Estos animales hablan y tienen actitudes y comportamientos parecidos a los de las personas. Lo que sucede es que las fábulas, en realidad, tratan de expresar un consejo o moraleja. Las fábulas tratan de reflejar la forma de ser de los seres humanos. ¿Y para qué hacen eso las fábulas, maestra? Ah, Raulito, pues a veces los seres humanos no podemos apreciar con claridad lo que es bueno o lo que es malo, nuestros defectos o nuestras virtudes. Y una de las bondades del arte, o en este caso de la literatura, es que nos permite apreciar todas estas situaciones indirectamente reflejadas. ¡Ah! Eso es muy cierto, maestra. Así como la poesía nos ayuda a expresar o reflejar sentimientos que, pues, tal vez permanecen ocultos en el fondo de nuestro corazón, debe haber formas literarias que nos permitan reflejar otras cosas, como las costumbres y valores, pues, para poder apreciarlos y quererlos y preservarlos. Así es, María. Hay fábulas muy conocidas, las llamadas fábulas de Esopo, un fabulista de la Grecia clásica. Durante siglos, generación tras generación, estas fábulas, como la liebre y la tortuga, o el lobo y el cordero, han sido contadas a niños y niñas de todo el mundo. Y eso es porque expresan enseñanzas universales. ¡Ah! La liebre y la tortuga, esa sí la conozco, maestra. Es donde la tortuga y la liebre hacen una carrera, ¿no? ¡Ah, Rablito, muy bien! ¿Y qué más nos puedes decir de esa fábula? Ahora, ay, yo sé, yo sé, yo sé. Pues, la liebre se adelanta, pero se confía. Y en vez de llegar a la meta, anda por ahí platicando y chachareando y que sí por aquí, que sí por acá. Es más, hasta se echa un sueñito. Así es. ¿Y qué pasó después, Rablito? La tortuga iba ahí, así, paso a pasito, paso a pasito, y muy segura, y rebasó la liebre. Y cuando la liebre despertó, quiso alcanzar a la tortuga, pero ya no pudo. Y la tortuga ganó. Me encanta esa historia. Es muy clásica. Yo no sabía que era de ese señor isótopo. Esopo. Esopo. Y a veces ya me iba a trabar yo también, Rablito. Esopo. Oye, ¿y cuál crees que es la moraleja de esta fábula? Ah, pues, yo creo que no hay que ser confiados ni creídos como la liebre, que se creía muchísimo. Exacto. Y yo también agregaría que a paso lento, pero seguro, también conseguimos lo que sea que nos propongamos y lo logramos. Y la tortuga también nos deja una gran enseñanza. Así es. Tanto la liebre como la tortuga nos dejan una enseñanza que debemos valorar y que trasciende a cualquier época. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos una fábula? ¿Les gustaría? Sí. ¿A ustedes en casa, niñas y niños, les gustaría escuchar una? Sí. Bueno, pues, vamos a poner mucha atención. Les voy a presentar una fábula de Samaniego llamada La cigarra y la hormiga. Cantando La cigarra pasó el verano entero, sin hacer provisiones allá para el invierno. Los fríos la obligaron a guardar en silencio y acogerse al abrigo de su estrecho aposento. Vio ser desproveída de tan precioso sustento, sin mosca, sin gusano, sin trigo, sin centero. Habitaba la hormiga. Habitaba la hormiga. Prestarme alguna cosa con que viva este invierno. Esta triste cigarra, que alegre en otro tiempo, nunca conoció el daño, nunca supo temerlo. Pero, prestarme alguna cosa que yo fielmente prometo, pagarlo con creces por el nombre que tengo. Yo, préstate lo que gano con un trabajo inmenso. Dime pues, hola Zana, ¿qué hacías tú en el buen tiempo? Yo, yo cantaba alegremente a todo pasajero sin dudar ni un momento. ¡Juguetes de palabras, palabras de juguete! ¿Ah? ¿Con qué cantabas? ¿Mientras yo andaba al remo? Pues ahora, ¿qué yo como? ¡Canta pese a su cuerpo! ¡Gracias! ¡Gracias! No te preocupes, cigana, conmigo tendrás sustento y comida. Mientras tanto, tú sigue cantando para alegrarnos la vida. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Muy bien. Y así termina esta fábula. Y colorín colorado, este juego de letras ha terminado. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Pobrecita Cigarra. Pobrecita, pero pues también tenía que prepararse para el invierno. Eso es cierto, y esta fabular nos enseña que hay que prepararse para los tiempos difíciles, como lo hizo la hormiga. Así es, si se dieron cuenta, fue una narración corta. Los personajes eran animales, bueno, insectos en este caso. Y transmite una moraleja o consejo, ¿verdad? Hay fábulas que también forman parte de la tradición oral de los pueblos y las culturas. Si ustedes en casa, niñas y niños preguntan a su familia, seguramente les contarán alguna. Y con las fábulas pasa lo mismo que con las leyendas, ¿sí se acuerdan? ¿Qué fue lo que dijimos de esa, qué pasaba? Bueno, pues que las leyendas o narraciones se van transformando o adaptando según la época o la región donde se están contando. Sí, porque contamos muchas versiones de la llorona muy diferentes. Así es, con las fábulas pasa exactamente lo mismo. También se van a adaptar a la época o a la región. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los personajes. En una versión vamos a tener animalitos que son de cierta región y la misma fábula puede tener otros animalitos en otra región. Pero la historia, lo mismo que la enseñanza o moraleja, serán las mismas. Y yo me acuerdo de una fábula, bueno, era muy bonita. Era sobre una avispa y un gavilán. Sí era una avispa y un gavilán. Pero ¿y qué pasaba con la avispa y el gavilán? Ah, uno salvaba al otro de un peligro y este... No, 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 ya me acordé, perdón, perdón. Los dos se salvaban. Ajá. Sí, es una fábula tradicional. De hecho, aparece en uno de los libros de texto de generaciones pasadas. ¿Quieren verla? Sí, por favor. Ok, vamos a verla. María, ¿me ayudas a leerla? Claro, maestra. Dice así. La abeja y la paloma. Una vez estaba una abeja columpiándose muy contenta en una flor de margarita a la orilla de un charquito. En un descuido, la abeja se cayó al agua y con sus alitas mojadas ya no pudo volar. Al poco rato, estaba ahogándose. En eso pasó por ahí una palomita blanca. Cuando la paloma vio el peligro que corría, la abeja cortó una hoja del árbol más cercano y la dejó caer al lado del pobre animalito. Casi ahogado. La abejita, después de mucho esfuerzo, logró por fin subirse al inesperado salvavidas. Tan pronto como sus alitas se secaron, escapó volando. A los pocos días, la abeja andaba nuevamente por allí revoloteando en busca de alimento. De pronto, vio a un cazador escondido detrás de una cerca. Vio también a la palomita blanca, su salvadora, dormida en la rama de un árbol próximo. La abejita comprendió enseguida el peligro que esta vez corría su amiga. Cuando el cazador levantó su escopeta apuntando hacia la paloma, se lanzó como un rayo y picó al hombre en el cuello con todas sus fuerzas. El cazador pegó un grito y tiró la escopeta al suelo. Con el ruido, la paloma se despertó y se dio cuenta de que había estado a punto de morir. Saludó agradecida a su bienhechora y escapó volando. Está muy bonita esta fábula, pero yo pensé que iba a ser una avispa y un gavilán, como dijo María. Yo también, Raulito. Pero acuérdate que las fábulas pueden variar un poco según la época o la región donde se cuentan. Ah, sí, sí es cierto. ¿Pero entonces la historia es la misma? Sí, es la mismita historia. Así es. Ahora me gustaría que analizáramos una fábula, un poco como lo hicimos la clase pasada con la leyenda de la Llorona, ¿se acuerdan? Sí. Me acuerdo que vimos los personajes y luego las situaciones y todo eso. Bueno, pues vamos a utilizar una tabla como la que ya habíamos usado. Tú, Raulito, nos vas a escribir esta fábula y María nos va a describir la versión de la que se acuerda. Ajá. Ajá. Muy bien, maestra. Entendidísimo. Ok. Entonces, Raulito, ¿cuáles son los personajes de esta fábula? Son la abeja, la paloma y el cazador. Exacto. A ver, entonces, María, ¿cuáles eran los personajes de la fábula que tú escuchaste? Ah, en mi fábula parecía una avispa, un gavilán y un campesino. Así es, muy bien. ¿Qué piensan de esta diferencia? Esto no es algo que diga la fábula, pero a mí me gusta más pensar en la avispa porque las abejitas cuando pican se mueren. ¿De verdad? Sí, Raulito, porque se queda el aguijón y con él algunos órganos vitales, pero las avispas no se mueren cuando pican. Es una buena observación, María, pero la fábula efectivamente no dice nada sobre la muerte de la abeja. A mí me llama la atención que en la primera hay un cazador, mientras que en la segunda es un campesino. Aunque su papel me imagino que será el mismo y respecto a la paloma y el gavilán, creo que finalmente lo que tenemos son dos aves grandes que pueden ayudar al insecto más pequeño. Ajá, Raulito. Bueno, ¿qué nos dices del lugar en el que se desarrolla la historia? Mmm, pues no lo dice así muy claramente, pero en el dibujo se veía que era el campo, ¿no? Es cierto, Raulito, el texto no lo dice, pero podemos decir que es el campo, porque en la ciudad no hay cazadores, ¿verdad? ¿Y tú, María? Ah, pues esta fábula la escuché justamente en provincia, en el campo, visitando a unos familiares. Pero me acuerdo que la avispa se caía una fuente. Bueno, así nos la contaron. Yo creo que también sucedía todo en el campo, pues porque hay un campesino. Perfecto. En esto coinciden. Creo que esta fábula, aunque se puede contar en ambientes urbanos, porque su moraleja no se limita a cierto lugar o región, es evidente que es rural. El cazador, el campesino, el gavilán, los asociamos a ambientes rurales, ¿verdad? Ajá. Al campo, al bosque. Es muy posible que se cuenten con más frecuencia en este tipo de lugares o regiones. Raulito, ¿cuál es el planteamiento de la fábula? Dinos, ¿qué es lo que pasa? Pues la abejita se va a ahogar y la paloma la salva. Pero después el cazador va a matar a la paloma y la abejita la salva picando al cazador. Así es, Raulito. ¿Y en tu fábula, María? Pues es lo mismo, maestra. Resulta que la avispa se cae a la fuente y el gavilán se da cuenta de que se está ahogando. Entonces el gavilán se acerca y así la saca, o sea, con sus garritas. Le pone la pata y la avispa se agarra y ya la saca. Así es. Y acá la paloma le pone una hojita y así la salva. Así son diferentes, maestra. Así es, Raulito. En la forma son diferentes, pero en el contenido, en el fondo, son iguales. El punto, si se dan cuenta, es que primero el grande salva al chico de que se ahogue. Sí, porque después el campesino ve al gavilán. Ah, bueno, lo que pasa es que allá donde me lo contaron, los campesinos no quieren mucho a los gavilanes porque según dicen ellos que se comen o matan a las gallinas. Entonces, cuando ellos ven a un gavilán, lo espantan para que se vaya o si pueden, pues, bueno, ya saben ustedes. El caso es que el campesino le iba a tirar una piedra porque el gavilán que estaba en la rama de un árbol no lo había visto, pero la avispa se adelantó y lo picó. ¿Y dónde lo picó? ¿En el cuello también? Ah, eso no lo sé, Raulito. Pero como sea, el campesino gritó y el gavilán ya se fue volando, pero vio cómo el campesino había tirado la piedra. Entonces, yo creo que lo picó en la mano. Podría ser, Raulito. Pero si no, y tú cuentas que fue en la mano, ya le estarías haciendo un cambio a esta fábula. Ah, sí es cierto. Si no me había dado cuenta. Mejor así que se quede para que no se cambie. Sería muy difícil impedir que se cambie, Raulito. Y además, no es malo que se transforme. La cultura es algo vivo, como tú y como yo. Ajá. Como los niños y las niñas que están en sus casas, viéndonos. Y lo vivo cambia, se transforma. Lo verdaderamente importante es que esta fábula siga transmitiendo su mensaje, su enseñanza. Ajá. ¿Tú sabes cuál es la enseñanza, Raulito? ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? Mmm, que hay que cuidarse de los cazadores. Bueno, pues si fuéramos palomas o gavilanes, pues sí, ¿verdad? Pero recuerda que las fábulas tratan de transmitir una enseñanza para las personas. Mmm, es que siento que la paloma y el gavilán fueron buenos, muy buenos salvando a la abejita y a la avispa. Y después, la abeja y la avispa fueron muy buenas, salvando a la paloma y al gavilán. Entonces, la enseñanza es que hay que ayudar a los demás para que también nos ayuden cuando necesitemos. Ah, oye, Raulito, esa es una forma de verlo. Aunque yo creo que hay que ser bueno con los demás sin esperar nada a cambio. Pero me parece que hay algo de cierto en lo que nos estás diciendo, Raulito. Si todos hacemos algo bueno por los demás, si somos empáticos con ellos y les ayudamos a quienes tienen problemas, pues haremos un mundo mejor. Y entonces, tal vez cuando nosotros tengamos problemas, alguien más nos pueda ayudar y también puede querer hacer el bien a los demás. Es como si el bien atrajera el bien. No sé si me expliqué bien. Pues sí, no sabemos si al hacer el bien vayamos a recibir el bien también, ¿verdad? Pero una cosa sí es segura. Siempre es mejor hacer el bien a los demás que hacer el mal. Eso es algo incuestionable. Y sí, si todas las personas hacemos el bien, entonces el mundo sería mejor, ¿verdad? Ah, ya entendí. Sí, o sea que no es que seamos abejas o avispas ni que nos estemos ahogando. La fábula habla de ser buenos unos con otros y ayudarnos cuando tengamos problemas, ¿verdad? Efectivamente, Raulito. Y esa es una enseñanza o moraleja que aplica a cualquier época, a cualquier región y también a cualquier ser humano, ¿verdad? Y creo que Raulito lo ha dicho de una manera inmejorable. La enseñanza de esta fábula, sin importar si pasa en una fuente o en un charquito o lo que sea, es si es una abeja o si es una avispa o una paloma o un gavilán, es que siempre es mejor hacer el bien a los demás y socorrer a quienes atraviesan por dificultades. Exactamente. Muy bien, muchachos. Me gusta el mensaje de esta fábula. ¿Qué les pareció la comparación? Niñas y niños, ¿ustedes qué piensan? Espero se hayan dado cuenta de cómo la moraleja de la fábula se conserva, a pesar de las diferencias de la forma, es decir, en los personajes, por ejemplo. Ajá. Sí, maestra, estuvo muy interesante. La verdad es que yo no me acordaba muy bien de esa fábula porque me la contaron hace tiempo. Pero ahora que la recuerdo, me doy cuenta de lo valioso que es un mensaje. Así es. Ustedes en casa, niñas y niños, pídanle a su familia que les cuenten fábulas y reflexionen sobre los mensajes que transmiten. Verán que pueden aprender muchísimo. Y bueno, en la clase de hoy, leímos y escuchamos fábulas. Reconocimos sus personajes, sus ambientes, situaciones y moralejas. Y apreciamos algunas de sus diferencias. Ajá. Y bueno, pues los esperamos en la próxima clase, en la que seguiremos explorando este tema de las narraciones, como las fábulas, las leyendas y cuentos de nuestra tradición oral. Ajá. Maestra, muchísimas gracias por esta sesión. Gracias a ustedes por acompañarme. Sí. Gracias, Raulito. Me encantó el amor alejado y la clase y todo. Y todo. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Fábulas de Fábula, de lengua materna de cuarto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Fábulas de Fábula, Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Hasta la próxima. Adiós. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta. Ven a participar. Hay cinco segundos. Vamos a contestar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una cápsula más de Aprende Rápido. A continuación, escucharán la pregunta y deberán elegir la respuesta que consideren que es la correcta. ¿Están listos y listas? ¡Sí! La pregunta pertenece al eje temático Historia de México. ¿En la casa de quién conspiraban los insurgentes cuando fueron descubiertos por las autoridades virreinales? A. Josefa Ortiz de Domínguez. B. Ignacio Allende. Sí, María no va solo. La respuesta correcta es A. Josefa Ortiz de Domínguez. El descubrimiento de la conspiración para proclamar la independencia en diciembre de 1810, la cual ocurría en la casa de la corregidora Ortiz de Domínguez, precipitó el inicio del movimiento libertario. Las que comenzaron como reuniones literarias, terminaron siendo reuniones políticas. Doña Josefa Ortiz de Domínguez fue quien hizo que se diera aviso a los demás libertadores de que se había descubierto la conspiración, lo que provocó que se iniciara anticipadamente el movimiento de independencia. ¡Interesante! ¿Verdad? Esperemos que con la pregunta de hoy hayan adquirido un conocimiento nuevo. Y recuerden, para evitar enfermedades, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. ¡Hasta la próxima! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.